vamos a aprender a hacer esta pintura o esta textura de realce para que puedas elaborar tus trabajos puedes utilizarla para adornar tus cajitas o bien para hacer detalles ya más más completos por ejemplo en esta teja que hicimos que sobresaliera lo que es la capa del árbol esta textura que te voy a enseñar a hacer es la que vas a colocar y ya después le vas a dar únicamente los colores deseados pero esto te sirve para realzar o ya bien para decorar tus cajitas o alguna otra cosa algún otro trabajo que quieras hacer como lo vamos a hacer vamos a necesitar lo que es una cucharita de estas desechables de plástico o bien una espátula lo que tú tengas a la mano vamos a necesitar resistol talco este talco es muy económico lo puedes encontrar en donde venden todos los productos por ejemplo chinos y todo eso es muy económicos que salen 12 18 pesos y trae gran cantidad de talco únicamente vas a hacer la mezcla que vayas a utilizar si bien haces más mezcla puedes tener envases ya listos para que vayas guardando el sobrante o ya sea bien envases pequeños de las pinturas que vayas desechando o los lavas perfectamente bien y ya tienes para guardar tu pastita si es que llegas a hacer más de lo que vas a ocupar aquí yo ya tengo dos cucharaditas de lo que es resistol únicamente lo que voy a agregar es el talco el color que vayas a utilizar es a tu elección puedes usar a hacer en amarillo en rosa en rojo en azul yo aquí voy a agregar mi pintura en color rojo como quiero que salga en color rojo por eso es que le estoy echando bastante pero si tú vas a hacer un color rosa tenue le echas menor cantidad pones tu pintura tu talco tu resistol no vayas a agregar agua porque si no te va a quedar muy aguada tu textura y ya no te va a servir echas tu talco y empiezas a revolver esta textura te debe quedar manejable no debe quedarte así como está ahorita mira así de aguada no si ves que está así aún le vas a echar un poco más de talco y sigues revolviendo vamos a ir trabajando nuestra masita de modo que te quede perfectamente moldeable debe quedarte una pasta que no quede como agua sino espesa para que a la hora que vayas a aplicarla en tus trabajos no tengas ningún problema inclusive estos platitos desechables recuerda que es muy importante reciclar todos estos que ocupas para tus fiestas o tus reuniones los puedes ir después lavando y reciclando las tapitas del agua las tapitas de los refrescos todo eso te sirve para que después los puedas utilizar como recipiente para tus mezclas de pintura o este tipo de mezclas de pasta aquí ya quedó lista nuestra pastita mira mira la forma en la que te debe quedar únicamente necesitas recuerda tres ingredientes talco para bebé resistol y la pintura a tu elección te voy a enseñar como puedes aplicar esta pasta aquí en esta cajita que he trabajado dejé un área sin trabajar y tengo este molde que vas a colocar aquí para que quede fijo únicamente necesito únicamente necesitas un pedacito de diurex colocas colocas para que quede fijo donde vas a trabajar con tu espatulita con tu espatulita empiezas a trabajar lo que es tu pasta te fijas bien que quede bien sellado los orificios donde estás trabajando todos los orificios que tienen las flores todo eso tiene que quedar bien quitas con cuidado y ya quedó listo de aquí una vez has terminado de utilizar tu plantilla quitas el excedente que te haya quedado como estas plantillas son de plástico únicamente pones en el chorro de agua y esta pastita que te sobró la puedes guardar bien sellada te dura hasta un mes para que sigas trabajando en cajas más grandes o en algunos otros proyectos que tengas de madera o también en cristal lo puedes utilizar en madera y en PVC espero esto esta técnica te sirva y la lleves a cabo recuerda que tus trabajos te quedarán hermosos una vez haya secado ya tu pasta puedes adornar con alguna pinturita que tengas y con un pincel espero te guste la lleves a cabo no olvides darle like si te gustó al video inscribirte a mi canal un fuerte abrazo y que estés muy bien hasta la próxima no olvides